El cuento de esta noche se llama Una muerte en familia Y es de Miriam Allen de Ford Me llamo Jared Sloan Ese es mi nombre 58 años ¿Quieren saber cuál fue la maldición de toda mi vida? ¿Eh? Estar solo Ser huérfano Claro, ustedes Que tienen familia y siempre estuvieron No saben lo que es estar solo Porque es el huérfano Ahí va el huérfano, dicen Ahí va el huérfano ¿Eh? Es una maldición Es una maldición Ahí va el huérfano Pero De 10 años a esta parte Las cosas mejoraron bastante ¿Eh? Gracias a mi profesión Yo pude conseguir una familia No saben lo que es estar solo No fue fácil Ahí va el huérfano Mi profesión me lo permitió Mi familia está En el sótano No hay más que bajar esta escalera Abro Está cerrado con llave Y adentro mi familia Me espera ¿Quieren saber cuál fue la maldición de toda mi vida? ¿Eh? Estar solo Ahí está mi abuelita 89 años tiene Siempre durmiendo Es lógico Tiene 89 años Es viejita Está en su reposero Yo me crié en un orfanatorio ¿Sabés? En un orfanatorio Pero ahora tengo abuela Ahí va el huérfano Dicen Ahí va el huérfano Años Años Lo que me hubiera gustado Tener una abuelita del chico Bueno, ahora la tengo Papá Acá Leer el diario Porque yo siempre entendí Que un hombre en su casa Debe leer el diario El jefe de la familia Mi mamá Teje Una madre Debe tejer Así lo ven Y no saben lo que es estar solo Tengo un hijito Acá está mi hijo John 10 años ¿Eh? Tiene un modelo para armar De barco De barco Lo tiene a medias hecho Tiene todo el tiempo del mundo Para hacer Gracias a mi profesión Conseguí una familia Mi muy amada esposa Gussi Tocando el piano En un acorde eterno Siempre el mismo Yo le puse esa sonrisa Para que me reciba ¿Eh? Claro que antes Era la esposa De otro hombre Pero ahora es mía Gussi Sloan Ahora mi familia Para que esté completa Solo necesito Una hijita Una hijita De 7 años De pelo negro Porque Gussi y yo Tenemos pelo negro Entonces nuestra hijita También tiene que tener Pelo negro Como yo ¿Quieren saber De que trabajo? Bueno Ya les dije Que mi profesión Es la que me ha permitido Tener por fin Una familia Todo empezó Con Gussi Ah Que feliz fui Cuando su marido Me llamó Porque soy el dueño De la única funeraria Del pueblo Fue difícil Fue difícil Algo podía salir mal Pero todo salió bien Claro que antes Era la esposa De otro hombre Pero ahora es mía Cuando se llevaron El ataúd A la tumba No sabía Que los estaban llevando Yo ya tenía preparado Un maniquí Con pesos de plomo Para que tuviera El mismo peso De Gussi Hice rápido el cambio Algo podía salir mal Pero todo salió bien Yo soy muy bueno En Balsamador Muy bueno En Balsamador En Balsamía A mi Gussi Yo le compré Un vestidito azul Que es el que ahora Tiene puesto También le compré Un piano Para que pueda tocar Ese acorde Eterno Y me reciba Con una sonrisa Ahora mi familia Para que esté completa Solo necesito Una hijita El resto fue más fácil El resto fue más fácil A la abuela Me la conseguí También de la misma manera Y así fue completando Mi familia Papá, mamá La abuela Mi Gussi Gussi Sloan Es ahora Y Mi hijo John Pero no es bueno Que un chico esté solo Necesita una hermanita A veces Cuando me llaman De una familia Y hay una hijita En la casa Yo tiemblo de expectación Ojalá haya muerto La hijita Ojalá haya muerto La hijita Así Puedo quedármela Pero no Siempre me llaman Porque se murió la abuela O un tío De todas cosas así Ahí va el huérfano Ahí va el huérfano Ahí va el huérfano Me falta una hijita Seré tan feliz Cuando tenga Mi familia completa Una vez En un libro De psicología Leí que hay Una perversión Asquerosa Llamada Llamada necrofilia Ustedes pueden creer Que hay Tipos Que tienen Acceso Carnal A cadáveres Yo no tengo nada Que ver con los necrofílicos Son Vicios asquerosos Degenerados Son Degenerados Yo no tengo nada Que ver con degenerados Yo Soy dueño De una familia Numerosa ¿A quién se le ocurrió Llamar a la puerta A esta hora de la noche? Abro Me encuentro Con un bulto En el suelo Tapado con manta Es un cadáver ¿Me la acaban de dejar? Allá pasa el auto Se va Ni siquiera le pude ver La placa Nada Abro ¿Saben quién está acá? Diana Manning Con el cuello roto Una nena de nueve años Que habían secuestrado ¿Se puede saber Por qué me la dejaron a mí? Si soy dueña De una funeraria ¿Y qué tiene que ver? Pero porque me la dejaron a mí El secuestrador la mató Y me la dejó a mí ¡Qué estúpido soy! Es el cielo Pero si es el cielo El que me la envía Es la hijita ¡La hijita! Que yo esperaba Sí, tiene el cuello roto Pero eso yo lo arreglo Con un alambre de acero Y le hago pasar por dentro Un acto Déjenlo por mi cuenta Déjenlo por mi cuenta Han pasado tres días Ahora mi familia está completa Ya no es más Diana Manning Ahora es Marta Marta Chelón Mi hijita ¡Pelo negro! ¡Pelo negro! ¡Nada de rubia acá! ¡Pelo negro! Pero sí, señor ¡Pelo negro! Mi familia está completa ¿Quién llama ahora a la puerta? ¿Quién será el que llama a la puerta ahora? No puedo estar un minuto tranquilo ¿Eh? Señor Loan Soy, este, policía Estamos buscando el cadáver de Diana Manning Agarramos hace unos tres días A una rata asquerosa El secuestrador Sabemos que trajo el cadáver de Diana Manning aquí ¿Puedo revisar su casa, señor? Por supuesto que no ¿Qué creen? Yo soy un profesional honesto Yo acá no guardo cadáveres Le han mentido Le han mentido Está bien, Mr. Sloan Me voy Y vuelvo dentro de una hora Con una orden judicial de cateo Y con el sheriff Bueno Después de tanta felicidad Me duró tres días la felicidad No es justo Antes que venga Voy a bajar A encontrarme con mi familia Por última vez No saben lo que es estar solo Ahora me siento entre ellos Abro todas las llaves de gas Les cuento Lo que ha ocurrido En realidad primero se lo digo a mi Gusi No quiero que los chicos se asusten Estoy muy triste En verdad estoy muy triste Cada vez hay más olor a gas Mi Gusi Me ha Me ha Dicho que tengo que dejar el cigarrillo Y es verdad Tiene razón mi Gusi Ella siempre tiene razón Y creo que esta Es una buena ocasión Para dejar de fumar Cada vez hay más olor a gas El gas me está adormilando Ya es demasiado el gas que hay acá Es suficiente Creo que voy a encender El último cigarrillo de mi vida Adiós mi amor Te quiero Lo quiero a todos Una muerte en familia Miriam Allen de Ford ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.